dímelo rebel, obligao la logia que yo tengo es una bad bad pain te n volta a las u아아 inspirar tu veins marihuana es una bad dead sale el simponismo es una bad bad la logia que yo tengo es una bad bad pain te n volta a las u employers es una bad bad tu veins marihuana es una bad dead sale el simponismo es una bad dead estas escuchando berreo fino o el mixtape poon el estopatowieicia pa Schoolers Ho That'sile informalu Safar Dame eso pa' mí, dame eso pa' mí. Dame eso pa' mí, dame eso pa' mí. Dame eso pa' mí. Dame eso pa' mí, dame eso pa' mí. Dame eso pa' mí, dame eso pa' mí. Dame eso pa' mí, dame eso pa' mí. Dame eso pa' mí. Vaya que culo ya no desampure. Y de que yo le presente al negro calamar. Dice, no está, vamos a darle al polvito del cal. Aquí subimos la fe, el negro de la bol. Brinquen, todo el mundo brinquen. Quiere carter a buchi, es el D-Day Riffle. Brinquen, todo el mundo brinquen. Quiere carter a buchi, es el culo, trinquen. Brinquen, todo el mundo brinquen. Quiere carter a buchi, es el culo, trinquen. Brinquen, brinquen, 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 es el culo, trinquen. Me reofino el mixtape, me lo revé. La novia que yo tengo es una backpack. Parecen en la buena es una backpack. ¿Qué estás escuchando? Berreo fino o el mixtape Dame tú eso pa' mí 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 ¿Qué estás escuchando? Berreo fino o el mixtape Dame las redes Papi, no es cuestión social Es cuestión de mostrarla en los parties Verreo fino, el mixtape Perreo, perreo.